Ejército TV, todo por la patria. El 2 de octubre de 2020, en cumplimiento del Plan de Protección de los Recursos Naturales y el Ambiente, el Batallón Ecológico Bozahuás participó en el primer foro sobre gobernanza y ordenamiento territorial, junto a los gobiernos territoriales indígenas mayajnas y la Comisión de la Madre Tierra, en el municipio de Rosita, región autónoma de la Costa Caribe Norte, con el objetivo de evaluar y buscar alternativas a las diferentes problemáticas que se dan en los diferentes territorios indígenas. En representación, estuvo el Teniente Coronel Infantería Dem José Ramón Olivas Carrasco, segundo jefe del Beco, quien transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, y manifestó que seguirán trabajando en coordinación para seguir fortaleciendo la seguridad en las comunidades, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.